Apareció en un diario digital Russia Today, en un medio internacional que señala a Costa Rica como país poco pacifista. Expertos en seguridad consideran que la intención puede ser alimentar la teoría de que Costa Rica tiene un ejército oculto. Esta información fue elaborada por un académico de la Universidad Nacional. Veamos y escuchemos. Este lunes el medio de comunicación digital RT publicó esta nota sobre Costa Rica, donde señala que el país tiene un monto elevado en seguridad pero que no hay ejército. Lanzan el cuestionamiento del por qué un país sin ejército invierte más en seguridad que países peligrosos como Guatemala, Honduras y El Salvador, e incluso que Nicaragua juntos. El Ministerio de Seguridad respondió ante lo que consideran una nota llena de datos falsos. Pareciera que es como un copy page, la agarran de varios medios, incluso nacionales, y hacen una serie de argumentación. Incluso el asunto presupuestario también está errado, no son los montos que indican. Y citan a una persona que no sé si existe también aquí en Costa Rica. O sea, más bien es muy confusa. En la nota se menciona que Costa Rica invierte 949 millones de dólares. Sin embargo, el Ministerio de Seguridad aclara que en el 2016 el presupuesto fue de 383 millones de dólares. También en la nota dice que Costa Rica tiene 14.497 policías. El ministerio indica que son 12.519 efectivos. Pero además se informa en la nota que se utiliza en seguridad el 1.7% del PIB, pero en seguridad señalan que es el 0.7% del PIB. Bueno, es que son datos de que no, es exactamente lo que hemos estado chequeando, de que no son datos que contesten a la realidad. El experto en seguridad, Pablo Barahona, considera que una posible intención de la nota es seguir alimentando teorías de que Costa Rica tiene ejército oculto. Siendo un poquito más maliciosos, poniendo a funcionar esa malicia campesina que nos caracteriza a los costarricanos, podríamos decir que esto sirve para alimentar la leyenda negra de que en Costa Rica tenemos un ejército oculto. Que lo abolimos en el 48, pero que en el fondo desviamos nuestros recursos a pertrechar a una policía que es un poco más que una policía y que hace también un papel de defensa, lo cual es absurdo. Barahona además señala que las inversiones en seguridad hay que revisarlo con lupa porque muchas de la región se dan por medio de cooperaciones. Por ejemplo, en El Salvador, Guatemala, Honduras, los países que se usan de referencia para compararnos, hay un presupuesto o paso, un presupuesto, digamos, a la sombra también en materia de seguridad. ¿Por qué? Porque buena parte de la plata o el presupuesto con el que financian la seguridad en sus países no aparece en el presupuesto nacional como si en Costa Rica. ¿Por qué? Porque la gran mayoría se financia a partir de la cooperación exterior. Por ejemplo, en Guatemala todo el poder judicial depende de la cooperación exterior. No hay un solo quetzal que pongan los guatemaltecos para financiar a sus jueces, a sus fiscales, a su policía judicial. Seguridad Pública también señaló que la foto que usan en la nota corresponde al ejército de Nicaragua y no a la fuerza pública. Siempre en este tema, el Ministerio de Seguridad identificó 86 pistas clandestinas de aterrizaje que principalmente se usan, la mayoría de ellas, para narcotráfico. Expertos creen que el país tiene debilidades para combatir las rutas aéreas. Esta es la última pista clandestina que vigilancia aérea y la policía encontraron en el país. Está ubicada en Quepos y allí encontraron una aeronave ultraligera y un vehículo quemados. Las autoridades creen que fue usada para transportar drogas. Según el ministro de Seguridad, desde el 2016 a la fecha han localizado 86 de estas pistas. Primero llegar, notificar al dueño del inmueble y decirle, vea, póngase vivo porque puede hacer que estén utilizando su terreno porque no se dan cuenta, esas fincas son tan grandes o son lugares de que no son pistas que por la estructura del potrero se puede estar prestando para que sea utilizada como finca. Entonces él dice, señor, vea, esto está siendo utilizado como una pista. Álvaro Ramos, quien es experto en seguridad, dice que se avecina una oleada de droga por la región y que esto necesita mayor atención de la policía. La producción ha aumentado a 3.040 toneladas en Sudamérica y si calculamos que es el 80% de eso, lo que pasa por Centroamérica, estamos en el orden de 2.400. Es decir, solo por Centroamérica va a pasar mil toneladas más de lo que era la producción mundial hace escasamente tres años. Ante este panorama, Ramos cree que Costa Rica hace buen trabajo en el combate al narco, pues se hace una buena operación en las rutas marítimas en conjunto con la cooperación de otros países como Estados Unidos y en las rutas terrestres. También se realizan importantes operaciones, pero sí señala que tenemos grandes debilidades para combatir las rutas aéreas. ¿Cómo hacemos la interdicción de naves aéreas? ¿Cómo hacemos para que los helicópteros necesitamos por lo menos tres más de los que tenemos? Por lo menos, para poder tener unidades policiales que puedan hacer la interdicción. Si se nos señala una pista donde un avión acaba de aterrizar, que los radares nos señalan eso, llegar en minutos y abortar y capturar la operación de narcotráfico que hay ahí en esa pista clandestina. Esto requiere escuadras altamente entrenadas y helicópteros debidamente distribuidos a lo largo de la geografía nacional. De las 86 pistas detectadas, seguridad pública notificó a los dueños de 59 de ellas. Bien, y precisamente para ampliar ya este tema y el que es hoy en la mesa de RTN Revista, nos acompañan Carlos Alvarado, asesor de la Fuerza Pública, Bernadita Marín, viceministra del Ministerio de Seguridad Pública y también Ronald Segura de la Asociación de Fiscales. Muy buenos días. Muy buenos días. Y está por venir Pablo Barahona, que es uno de los que ha estado abordando el crítico en seguridad en torno al tema de gobierno. Pero aclaremos uno de los primeros puntos, tal vez, que tiene que ver con Costa Rica destina sí o no esa cantidad de presupuesto, pese a no tener ejército comparable con otras naciones. Ustedes decían en la información que no es el 1.7 por ciento del PIB, como lo dijo este muchacho, que es un joven, sí, investigador de la Universidad Nacional, sino que es el 0.7. Es cierto que Costa Rica tiene y destina una cantidad importante de su presupuesto a atender su policía y por qué, es lo que planteaban algunos de ellos, si estaríamos superando otros países de la región. Bueno, no sé si empezamos con la viceministra, con Bernadita Marín o con don Carlos Alvarado, como usted. Doña Bernadita. Bueno, buenos días. Efectivamente, ahí coincido con don Pablo en el sentido de que esta información lo que quieren es como tirar una portina de humo y evidentemente afectar temas como turismo u otros que, o el ser el país más feliz del mundo, que es por lo que se nos reconoce. El Ministerio de Seguridad Pública no tiene esa cantidad de recursos para invertir en seguridad, o sea, ni siquiera sumando quizás los de los últimos cinco años llegamos a ese monto. Al 1.7 del PIB, que sería… Exactamente, exactamente. Ha venido creciendo el presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública, en el 2017 decreció, en el 2018 si no fuera por impuesto a las sociedades estaría decreciendo nuevamente. Esa es nuestra realidad. Y nuestra realidad también es que del presupuesto un 80% se destina, un 70% aproximadamente, se destina a remuneraciones y a cargas sociales, lo que deja un porcentaje bastante bajo para el resto de servicios, de materiales, de insumos, de inversión, que requiere un tema de seguridad. ¿Se gasta suficiente o es insuficiente? Bueno, ahora con la propuesta de sociedades anónimas, Bernardita Marín e igual me gustaría también recuerdo la opinión de Ronald Segura, de la Asociación de Fiscales, y también del mismo Carlos Alvarado, asesor de Fuerza Pública, ¿es suficiente, es insuficiente? ¿Cómo analizan ustedes este presupuesto versus lo que se gasta en otros países de América Latina? Sí, yo creo que no debe darnos pena que gastamos un 0.7, deberíamos de gastar más. O sea, el Ministerio de Seguridad, yo lo he dicho siempre, tenemos que dotarlo, porque nosotros al no tener, obviamente, y sale el tema del Ejército nuevamente, pero al no tener Fuerzas Armadas, la seguridad descansa necesariamente en la policía. Y esa seguridad, la policía tiene que tener las herramientas necesarias para combatir la criminalidad organizada. Ahora veíamos lo que decía el señor Ramos, o sea, estamos llenos de tráfico de droga, se combate muy bien por agua, pero eso nos incrementa el tránsito de droga vía terrestre y aérea. Seguridad no tiene los helicópteros necesarios, no tiene las aeronaves necesarias. Y Costa Rica, tradicionalmente, si usted lo ve, en todos los índices nosotros gastamos más que Centroamérica, pero por eso estamos diferente al resto de Centroamérica. En gasto social, yo veía el otro día en mi estudio, gastamos un 37 por ciento más que países como Guatemala o Honduras. Cuando usted se va a desarrollo humano, ahí vemos los resultados. Por eso este país tiene índices de desarrollo humano de país desarrollado, estamos en los primeros lugares, en los índices de salud, en los índices de seguridad, en los índices de felicidad, porque tiene también que ver con desarrollo humano. Y más bien, es decirle a la gente, ocupamos fortalecer un ministerio de seguridad, porque más bien gastamos muy poco, o sea, ni siquiera un 1 por ciento del PIB. Cuando usted ve que la evasión fiscal de este país es un 8 por ciento del PIB, usted dice, bueno, necesitamos más bien recaudar impuestos e incrementar la seguridad, porque sí es muy importante para todo el costarricense, y nosotros lo vemos en las fiscalías. Yo desearía que cada policía ande con su cámara digital, que los partes se hagan digitales, porque eso hemos estado hablando con seguridad pública para digitalizar a la policía, porque todavía no se ha podido hacer, ¿por qué? Porque no tenemos recursos. Y ahora, digamos, el Poder Judicial está digitalizado, pero la policía tiene que seguir haciendo partes manuales, con lapicero, y después buscarlos años después para ir a un juicio, porque no están digitalizados. Y tenemos más bien que crear la necesidad de démosle recursos a la policía para que sea más eficiente el trabajo. O sea, y los policías tienen salarios muy bajos, que también es un tema que muchas veces no se ha visto, y los tenemos haciendo el trabajo más difícil. Mira, hay policías que mueren. Recientemente murió un compañero de la policía en Zarapiquí, y uno dice, bueno, ¿qué pensión le va a quedar a la familia? Las indemnizaciones son muy bajas. Entonces, es una actividad muy riesgosa, donde estamos pagando muy bajos salarios, y tenemos más bien que incrementar el presupuesto de seguridad. Aclarando el asunto, nada más para comparar, sería interesante, ¿cuánto es el presupuesto, digamos, de otros países de Centroamérica? Carlos Alvarado. Si me permite, aquí hay una distorsión espantosa. Sobre ese dato que dio el Russia Today, ese medio internacional de que Costa Rica destina no el 0.7, sino el 1.7, su presupuesto. Además de que el dato es falso, tenemos otro problema, y es que toman únicamente el presupuesto de defensa de los países de Centroamérica. Y recordemos que a partir de los procesos de paz, cada uno de estos países hizo una separación de la función de seguridad ciudadana y de la función de defensa. Toman sólo los datos de defensa, los datos de seguridad ciudadana, la policía de Nicaragua, una de las policías más desarrolladas del área, la Policía Nacional Civil de Honduras, de El Salvador, Guatemala, tienen un presupuesto aparte que no está siendo considerado. O sea, que hay un presupuesto militar y hay uno de seguridad ciudadana. Ahora, recordemos un punto importante también en esta discusión. En Costa Rica, como bien lo decía la señora viceministra, tenemos un gasto enorme y gran parte, de lo que se va, más del 70%, en el pago del recurso humano. También, si usted compara los salarios ya bajos de Costa Rica, de nuestros policías con los salarios de los policías de otros países, se va a llevar una gran sorpresa de que los nuestros están muchísimo mejor pagados que los otros. Como el resto, digamos, del nivel… Sí, exactamente. Salarial. Y finalmente, para terminar de redondear tal vez un tema importante, con lo que decía el señor fiscal, Costa Rica se desarrolló a partir de la mitad del siglo XX con dos ejes esenciales, la educación y la salud. Esto nos ha llevado a un nivel de desarrollo humano muy importante, pero la complicación del entramado social que tenemos en este momento nos está obligando a tomar en cuenta otro eje de desarrollo para poder asegurar los índices que tenemos en este momento, y es la seguridad. Realmente, Costa Rica ya tiene que integrar un tercer eje de desarrollo, que es la seguridad ciudadana, y en eso coincido absolutamente con don Pablo, aquí hay una intención un tanto oscura de pensar que tenemos una policía convertida en ejército. No, un ejército, el militar está diseñado para aniquilar o para neutralizar un enemigo. Los policías somos protectores de derechos fundamentales, ese es nuestro oficio, proteger derechos fundamentales, esa es una misión absolutamente diferente. ¿Qué piensa Pablo Aragona sobre esos datos? Y bueno, decía Carlos Alvarado que hay que entrar ya con el concepto del tercer eje de desarrollo que es seguridad ciudadana, y ahora sí, entrar también en materia sobre si ese eje, como lo estamos desarrollando, es de manera correcta, está dando resultados y cómo lo ven ustedes. Muchas gracias, Laura, y buenos días. Yo quisiera partir de una diferencia que no se suele hacer en Costa Rica, y es cuando diferenciamos entre sociedad civil y el resto, y es que lo que es sociedad civil es todo lo que no es estamento militar, o sea, en Costa Rica todo es sociedad civil, aquí se ha venido malogrando el término porque se habla sociedad civil, por ejemplo, cuando vemos protestas en las calles y hablamos de sectores sociales. Esto es importante porque hay dos aproximaciones a la seguridad, la seguridad de Estado, que comprende la intencionalidad de defender al Estado contra las amenazas externas, para eso está el Ejército, no solo, digamos, para aniquilar, bueno, aniquilar cuando se vienen esas amenazas, pero lo cierto es que la otra es la seguridad humana, así definida desde 1994 por Naciones Unidas. La seguridad humana protege, sí, contra amenazas externas, pero no al Estado, sino a los individuos. Y ahí es donde es importante no agotarse en la discusión de si el presupuesto es suficiente o no, que por supuesto tenemos una policía menesterosa, no desde este gobierno, sino desde antes. Lo cierto es que este gobierno no ha tenido la potencia política tampoco para resolverlo, y hablo de un presidente o de un ministro que no ha sabido vender políticamente, no solo a la población, sino a los legisladores, la necesidad de que se financie una policía de fronteras que se desmontó en el gobierno de Oscar Arias, hay que decir las cosas como son, que lo cierto es que Laura Chinchilla la trató de remontar, y que es cierto que estaba, no sé si sigue cargo, uno de los policías más preparados en Costa Rica, don Walter Navarro, a cargo de la refundación de la policía de fronteras, que fue un enorme error porque nos dejó con fronteras abiertas y nos ha resuelto un poco el problema que es, sobre todo hacia el norte, tenemos en efecto una policía muy eficiente y un ejército también que viene trabajando de la mano, que es en Nicaragua, con una ministra que sabe lo que está haciendo también en Nicaragua, con una política pública muy definida en materia de seguridad. Pero yo quisiera que nos quede aquí sobre tu pregunta inicial, Laura, que es, sí, ciertamente, es un tema de presupuesto el problema. Claro que por ahí podemos ver parte del problema, pero no se agota ahí. ¿Por qué digo esto? Dos ejemplos. Eso le iba a decir por qué. Dos ejemplos. En el sexenio del presidente Calderón Sol en México, 2006-2012, se duplicó el presupuesto solo en seis años en México, 50 mil efectivos a la calle, 50 mil, que estamos hablando más o menos del orden de 14 mil, si lo sumamos a todos, si no me equivoco, usted me corrige, señora viceministra, 50 mil. Y los problemas, por ejemplo, para medirlo, internacionalmente esto se mide a partir de homicidios per cápita, por ejemplo, se triplicó, ¿verdad? En solo ese sexenio. Después de ahí hemos llegado casi a 70 mil muertos. En esa época estábamos hablando más o menos de 50 mil, para que el televidente se dé una idea, en la guerra de Irak murieron más o menos 21 mil personas, hablando de una guerra, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que en México estamos hablando 50 mil, 70 mil ya la fecha. Colombia, otro ejemplo. Colombia no duplicó, Colombia triplicó más o menos en los últimos 15 años su presupuesto de seguridad. Ahí hay una cifra opaz que usted puede medir, y es parte de lo que yo criticaba antes de este estudio, comparativo sobre lo que se invierte en la región centroamericana en seguridad. Y es que mucho de lo que es cooperación exterior, cooperación internacional, no se presupuesta nacionalmente. Entonces, si se mide por vía de presupuesto nacional, Guatemala, por ejemplo, no le asigna un centavo al Poder Judicial. Todo lo financia la cooperación exterior. O sea, Guatemala cierra como Estado, si los nórdicos, los europeos, los norteamericanos, los canadienses, los japoneses no les dan plata para que haya jueces, para que haya fiscales. Y eso no aparece en el presupuesto. Entonces, hay que tener cuidado también, porque si nosotros en Colombia no medimos, por ejemplo, la inversión norteamericana en el plan Colombia, ¿verdad? El presupuesto en seguridad es muchísimo menor. Pero yo no quisiera aquí que quede la falsa intención en el análisis de decir que el problema de seguridad en Costa Rica se resuelve con más presupuesto, porque la mejor política criminal es siempre una política social. Costa Rica tiene herramientas para enfrentar, digamos, el flagelo de la seguridad. Estamos, yo creo, es mi impresión, en la última recta para poder todavía atajar el problema, porque cuando entran los policías, eso es como cuando llamamos a Keylor Navas a que haga el milagrito, es decir, ya esa es la última línea de contención, pero antes está la familia, está el sistema educativo, está el Ministerio de Cultura, están los comunicadores también con sus narconovelas, con la forma en que enfrentan la noticia, están los jueces, están los fiscales, están las universidades, está la sociedad toda, y cuando le dejamos solo el problema de seguridad a los policías, ya ahí estamos con un problema. ¿Y crees que ese es el problema? ¿Qué piensan? Abierto, Bernadita, también viceministra, también Ronald, igual Carlos Alvarado, Ronald de los Fiscales. Sí, Pablo ha contado algo muy importante, y ahora recientemente unos días tenía una reunión en la sala tercera, y yo le decía, bueno, el Poder Judicial puede hacer mucho en temas de prevención, porque realmente lo que no tenemos en Costa Rica es definir un perfil del criminal. En Costa Rica yo no puedo saber cuál es el asaltante, qué edad tiene, qué grupo de procedencia geográfica tiene, el rango etario de esa persona. Entonces, no estamos alimentando con esa estadística a los demás entes de prevención. Y, digamos, puedo hablarle de tres cantones en el país que están haciendo un proceso muy importante de seguridad, como es Heredia, que tiene policía municipal, con cámaras en todo Heredia, tiene un sistema de cámaras más desarrollado del país, con un plan de seguridad que se hizo con la Universidad de Costa Rica hasta el 2022, donde participamos la Fiscalía, la Policía Municipal, la Fuerza Pública, y grupos de la comunidad organizados. Eso lo está haciendo también Belén y el Cantón de Mora también. Tienen policías municipales y colaboran, porque el problema es seguridad de todos, o sea, no es de la Fuerza Pública, porque eso también a veces se tiende a ver, no es de los fiscales, no es de los jueces, es de toda la comunidad. Entonces, cuando tenemos ese involucramiento, y yo le decía a la Corte, bueno, tenemos que ver de qué manera ese trabajo que se está haciendo en estos cantones lo podemos replicar en los 81 cantones del país, que todos nos involucremos. Pero entonces, ¿cómo pueden entender que este año se esperan 12, vamos a ver, se esperan más homicidios? Una tasa del 12. Una tasa del 12 por cada 100 mil, ¿verdad? Ya superamos que algunos expertos hablan de pandemia para fin de año. ¿Cómo podemos entender ese dato tan revelador? ¿Y cómo puede uno entender que se ven operativos en el mar donde se detecta droga, pero no se ve lo que está pasando en la parte terrestre, que pareciera, y dicen los expertos y expertas, que esa es la debilidad que tiene seguridad en el país? Yo coincido con lo que ha decidido don Pablo en algunas cosas, pero al final sí esto es un problema de presupuesto, no de presupuesto para el Ministerio de Seguridad Pública, sino un problema de presupuesto para todas las instituciones, para el Estado que interviene a través de sus diferentes brazos en estos temas. Decía antes don Carlos, y lo decía el señor fiscal, es que esto no se resuelve al final con seguridad, no es la policía el que resuelve el tema. Pero si hay una situación de prevención muy importante, educación, desarrollo social, seguridad ciudadana, los tres pilares, ¿no se resuelve sólo con presupuesto? No, no se resuelve sólo con presupuesto, porque hay un tema de eficiencia, hay un tema también de quizás abrir un poco más los ojos de integración, de integrar las instituciones, cuando las comunidades nos llaman, y en algunos ejemplos que tenemos de programas que está a través de la otra, mi compañera viceministra, trabajando en comunidades, a la hora de analizar los problemas específicos de cada una de las comunidades, al final nos damos cuenta que tienen que de 10 problemas hay 8 que no corresponden al Ministerio de Seguridad Pública, y no le estoy exagerando. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, tal vez que nos hemos cansado, que no estamos haciendo lo suficiente, que no nos hablamos lo suficiente, a veces ni entra en la misma institución, mucho menos en instituciones relacionadas. Entonces, una participación municipal importante, una participación de todas las instituciones, no seguridad pública, de todas las instituciones que tienen que ver con estos temas. Y por supuesto, hay ahí una pérdida también, quizás del papel disciplinario, ¿verdad?, en la familia, el dejar que los hijos hagan lo que sean y dejarle el problema al profesor, a la maestra o incluso al policía. Ahí es donde está el problema. Sí necesitamos más recursos, porque esta situación que se está presentando en la tierra, en el aire, en el mar, requieren de una estrategia, requieren de recursos, no de la pistola y no del uniforme y no de la comida y no del policía. Es que es una estrategia que tiene que incluir diferentes componentes. Sí necesitamos más policías, pero el policía equipado. Sí necesitamos equipo, pero no la pistola, sino también necesitamos aviones, necesitamos helicópteros, necesitamos embarcaciones. Y al final esto es un tema de presupuesto. Se ha hecho una excelente coordinación con la Embajada de los Estados Unidos y tenemos algunas colaboraciones significativas en equipamiento que va a estar ingresando, que ha ingresado y que va a estar ingresando en los próximos meses. Impuesto a la sociedad, bueno, una parte muy importante tenemos que destinarla. Lo que pasa es que ese equipamiento es tan caro, ¿verdad? El país no está acostumbrado a comprar eso. Es más, cuando se compraron carros en el Ministerio de Seguridad Pública, carros como Dios manda, ¿verdad? Hubo mucha hasta crítica de por qué se compraban esos carros de lujo, carros muy caros. Bueno, ese tipo de cosas porque tal vez las personas no están acostumbradas. Don Carlos Alvarado, jefe del Departamento Legal del Servicio Nacional de Guardacostas, quería agregar algo y también que nos pusiera también en perspectiva cómo está la situación en los mares. actualmente en nuestro país. Bueno, perfecto. En primer término, y eso lo he conversado con don Pablo larguísimo y tendido en otras ocasiones, el problema que tiene Costa Rica en este momento, su principal amenaza, amenaza como Estado, es la criminalidad organizada transnacional y como tal tenemos que dar un abordaje integral a los problemas. En eso todos coincidimos. El problema de las drogas específicamente no se soluciona con policías, fiscales, garrote y bala. Pero pregunto, perdónenme que lo interrumpe, Carlos, ¿es ese solo el planteamiento que tenemos en este momento? ¿Policía, garrote y bala? No. ¿Falta una visión más estratégica? Para nada. ¿Cuáles son las opiniones? Hemos estado trabajando precisamente en ese sentido, el Plan Nacional sobre Drogas es uno de los temas, el problema de narcotráfico es uno de los, tal vez el principal problema de criminalidad organizada que tenemos en este momento, pero le reitero, y en eso coincido con don Pablo y coincido con doña Bernadita, el abordaje debe ser integral y muchas veces y una triste conclusión después de haber trabajado mucho en este tema es que hemos capacitado mucho a los niños y todos los chiquillos reciben cantidad de información acerca del problema de las drogas, pero los papás no dan el ejemplo, los papás no blindan ese último anillo de seguridad perimétrica que debe tener el chico que es su hogar, de modo que por ahí estamos en algún problema. Pero ¿cómo nos estamos preparando para todo ese...? Ahora, tal vez para contestarle la última parte acerca de qué estamos haciendo en los mares. Bueno, es muy interesante el enfoque que se ha estado dando. En primer término, Costa Rica es un estado que ya se ha desarrollado a partir de una meseta central con un clima muy benévolo a mil, mil doscientos metros de altura y se olvidó de que tenía mares, un estado que tiene dos cuerpos oceánicos importantes que vayan a sus costas. La última vez y ahora doña Bernadita tiene en sus manos ese cambio significativo de adquirir un buque de verdad por el presupuesto nacional de Costa Rica. La última vez que alguien adquirió buques para Costa Rica fue el general de división Tomás Guardia Gutiérrez en los años 70 del siglo XIX. Hemos estado viviendo y yo lo he reiterado con todo el agradecimiento que tenemos en ese sentido con el gobierno de los Estados Unidos pero hemos estado viviendo de la americana de segunda igual que la ropa. Ya estamos avanzando en ese sentido, el gobierno de los Estados Unidos sigue cooperando con nosotros, vamos a recibir dos buques muy fuertes, muy solventes, muy robustos para poder hacer nuestro trabajo pero sí tenemos un tráfico de drogas que es muy mutable. El problema del virus del SIDA por ejemplo es que es muy mutable y cuesta mucho hacer una vacuna. Bueno, el narcotráfico es parecido. En el momento en que lo golpeamos por mar va a tomar vías terrestres o va a tomar ¿va a tomar o hace rato está por vías terrestres? Eso es lo que quería. Le reitero, estoy hablando de un problema global. Si somos eficientes por mar como lo hemos sido, ellos van a variar, van a variar a la vía aérea, van a variar a la vía terrestre o van a buscar submarinos. ¿Y cómo controlar la vía aérea? La vía aérea se controla por medios electrónicos. No estamos pensando ni podremos jamás pensar en hacer derribo de aeronaves civiles en vuelo. Eso es una cuestión que no está en discusión. Sí dar seguimiento y poder atender esos casos. Yo pienso que aquí hay que también plantearse una cuestión de realidades. Yo quisiera complicar un poco la mesa porque la señora viceministra insiste en que sí es un tema de presupuesto. Yo he dicho que es parte del problema que estamos en un país con presupuestos anémicos, un país que hay que decirlo es un país pobre, es un país tercermundista, aunque no nos gusta mucho que nos lo digan. Nuestro poder judicial está haciendo aguas por todo lado, nuestra seguridad social también basta visitar nuestras escuelas públicas, sobre todo en ciertas zonas marginales para darnos cuenta. Los parques también como no están ni siquiera iluminados, uno no tiene idea de lo que implica para luchar contra la criminalidad, la iluminación de un parque, la iluminación de un barrio, la eliminación de un charral, por ejemplo. Pero aquí, Laura, yo quisiera ir más allá y decir que yo me vengo preguntando si Costa Rica tiene realmente, y si se lo ha planteado este gobierno, cosa que a mí me extraña mucho, una verdadera política de Estado, no política de gobierno, no un trazado de gobierno temporal, una política de Estado en seguridad. Esto, internacionalmente, la seguridad se enfoca desde la seguridad multidimensional, que implica entonces un abordaje desde el Estado, con sí, con infraestructura, con ojalá mejores salarios para que la corrupción permee menos del estamento policial, cosa que no es solo de bajos salarios, porque también pasa, como ha pasado presuntamente, con Pizarro, un ex jefe, digamos, de los bien pagados en la policía, pasó también, hay un ejemplo emblemático que llegó a ser uno de los capos importantes en Colombia, Danilo González, un hombre que estuvo durante años como jefe de toda la inteligencia de seguridad en Colombia, y bueno, a los años terminó más bien, se pensionó y terminó con un capo, entonces digamos que eso no se asegura, pero cuando hablamos de una política de Estado, estamos hablando de afrontar los problemas de seguridad como problemas de seguridad, pero aquí no hemos mencionado ni por asomo, y eso le toca también al ministerio, el abordaje del problema de seguridad desde el punto de vista de salud pública, que es la otra vertiente cuando hablamos de criminalidad organizada y sobre todo de drogas, aquí tenemos, solo para citar un ejemplo, el IAFA tiene horarios para recibir a los adictos que vienen y le tocan la puerta y le dicen, mire, yo vengo a desintoxicarse, no, mire, regrese mañana porque ya nosotros cerramos hasta ahora, es decir, pasan cosas con un presupuesto del IAFA, que yo tengo la estadística de lo que por ejemplo le pasa al Instituto de Control de Drogas, precisamente por lo que recibe después de comisar y de subastar los bienes y es una millonada de plata y le pasa mucho al presupuesto nacional, ahora que se está discutiendo por ejemplo extinción de dominio, que es otro tema que ya ustedes han abordado y que da para un programa entero, pero la mayoría de la plata que se está pensando extinción de dominio se está pensando para pasarlo a prevención, no para pasarlo precisamente al combate en seguridad, lo que es una aberración, suena muy bonito, pero aquí lo que necesitamos es por ejemplo que no haya solo seis fiscales para todo un país contra lavado de capitales, Laura, imagínese que México con toda la inversión que ha hecho en esto no ha recuperado, uniendo todo lo que le ha quitado a los carteles en bienes no ha recuperado ni el 1% de la fortuna del mayor capo que es el Chapo Guzmán, el 1% de todo lo que ha abordado y para terminar de decirlo, ¿dónde ve la debilidad Pablo Varón? Bueno, entonces vamos, el problema de salud de una política de Estado entonces se afronta desde la Caja Constitucional y Seguro Social, el IAFA, el PANI, albergues para clínicas de desintoxicación, la municipalidad, el problema de seguridad tiene que ver con fronteras que por supuesto es un tema de migración y extranjería que es una dependencia del Ministerio de Seguridad también del área digamos de policía de fronteras que hemos hecho nosotros en Tablillas por ejemplo hablamos mucho de que estamos por encima de Nicaragua Nicaragua tiene un puesto digamos ya instalado aquí se está agotando este gobierno y a este gobierno le queda menos de lo que dura en el embarazo le quedan ocho meses es decir en el fondo lo que deberían estar es cerrando la lista y Tablillas no es una realidad tenemos una mesita con unos policías en un stand eso muestra que no todo es presupuesto y que también es una incapacidad digamos de generar políticas públicas integrales porque hablamos de fronteras hablamos de los barrios y las municipalidades hablamos del Ministerio de Educación Pública de la cultura del deporte de la vivienda de luz en los barrios ve que incluso la Compañía Nacional de Fuerza de Luz y el ISE tiene que ver en esto tenemos que ver también el tema de migración la métrica que estamos compartiendo con el INEC con el OIJ con el Ministerio Público con el Poder Judicial con el Ministerio de Salud la televisión por ejemplo que hacemos con las narconovelas que hacemos con el abordaje que hacen los periodistas y quien debería representar todo esto como jefe de la política de seguridad en este país para que haya una política de Estado que no hay y no está publicada el Ministro de Seguridad es decir el Ministerio de Seguridad como un todo pero el Ministro de Seguridad de Costa Rica ha adolecido pero sigue adoleciendo de una política de Estado en materia de seguridad y esto los costarricenses tienen que saberlo porque en el fondo la lucha está perdida si nosotros no despertamos a tiempo ya se nos están metiendo lo que pasó en Huachipelín de Escazú asombró mucho más que lo que pasó en Cieneguita el año pasado pero que pasó también que es la muerte de inocentes por ajustes de cuentas y la estadística de ajustes de cuentas y con esto cierro es perversa porque cuando se habla de ajustes de cuentas lo que en el fondo se está diciendo es que eso no es un problema del Estado y eso son seres humanos pero además implica también una estadística de homicidios y de una cultura de ilegalidad que se está implantando y que estamos normalizando al verlo bueno es que eso es ajuste de cuentas entonces todos sacamos las manos no es nuestro problema es una forma de limpieza social y yo no quiero decir en materia de derechos humanos lo que implica limpieza social entonces carecemos de política pública en esta materia como política de Estado no como política de gobierno y no estamos haciendo un enfoque de seguridad multidimensional que va mucho más allá de un tema de una limitación de presupuesto ya va Ronald porque Bernadita Marín quiere ya contestar y ya vamos con Ronald decía Pablo ahora no todo es cuestión de presupuesto y se necesita una política más amplia absolutamente de acuerdo en que necesitamos una política más amplia pero al final yo no estoy diciendo no es solamente un asunto de presupuesto para el Ministerio de Seguridad Pública porque no es solo el Ministerio de Seguridad Pública el que interviene en todos estos temas como bien lo apunta usted al final si se resuelve el tema de luz en las comunidades o el tema de tener el IAF una capacidad limitada para atender a los adictos o el tener el Ministerio de Educación menos herramientas o menos escuelas o menos colegios o el Ministerio de Cultura poder brindar menos o brindar más oportunidades o más de otras cosas que no estamos ofreciendo todas las instituciones o el sector privado o lo que sea al final son temas de presupuesto sí, yo sé absolutamente de acuerdo que falta un trabajo coordinado, integral porque esta situación no se explica con un solo factor no es el Ministerio de Seguridad Pública el que puede resolver el tema ni de drogas ni de criminalidad ni de inseguridad al final lo que digo sí es un asunto de presupuesto pero no solo para el Ministerio de Seguridad Pública y nada más para ahí recordarle que el Ministerio de Gobernación y Policía y el Ministerio de Seguridad Pública son dos ministerios diferentes que tienen la misma cabeza pero sí son dos entidades diferentes jurídicamente pero políticamente no yo me refiero cuando hablamos de política estamos hablando de un ministro que no es un policía que se convierte en un político y que tiene que vender y justificar ese presupuesto es decir vamos entonces a militarizar con buques con aviones de guerra con formación militar para enfrentar con vale y plomo ya hemos dicho que no eso no es parte de esta formación civilista bueno lo que pregunto un diputado y se lo digo después de haber sido asesor en dos oportunidades en la Asamblea Legislativa cuando ven un presupuesto es ¿ustedes quieren más presupuesto? ¿para qué? y ahí entonces entra un ministro varios ministros un ministro que coordina al resto porque en seguridad ¿quién coordina? ministro de seguridad a varios ministerios yo estoy de acuerdo hay un ministerio que fue por mucho tiempo viceministerio nada más y después digamos ganó mayoría de edad pero que lo cierto es que sigue estando bajo la égida de la coordinación de un ministro que es el ministro de seguridad con un aditamento que no quisiera yo dejar afuera nada más para darle darle espacio al señor fiscal y esto Ronald yo creo que tal vez usted lo puede explicar mejor que yo y es lo que en la criminología se llama la parábola del castigo esperado ¿qué es lo que ha pasado históricamente cuando le metemos poder de fuego es decir cuando le metemos policía o ejército a los narcotraficantes? ellos como toda empresa multinacional porque el crimen organizado funciona como una empresa tiene también presupuestos tiene organización y prioridades prioriza precisamente en la confrontación armada con la policía y con el ejército ¿qué es lo que pasa? entonces se violentiza la sociedad mientras que si la plata no se invierte vea lo que pasó por ejemplo en Colombia se pasó de dos carteles grandes a dos mil quinientas bandas criminales eso se le hizo inmanejable a Colombia pero cuando yo hablo política de estado y ahí hay responsabilidad política yo tengo que señalar ¿dónde estaba el ministro de seguridad? ¿dónde estaba el canciller de Costa Rica? para tocar la puerta en el proceso de negociación en Colombia de Colombia y de la paz con las FARC para estar en los capítulos donde se habló de la dejación de arma del problema de las drogas para estar ahí sentados como observadores si lo hizo Chile si lo hizo Brasil si lo hizo Perú pero Costa Rica no se preocupó por estar ahí hay una falta de previsión política una incuria política en esta materia es en Costa Rica y hay que decirlo hay que hacer ahí varias acotaciones primero yo creo que más bien yo puedo decirlo desde el punto de vista de la coordinación que hace el Poder Judicial con el Ministro de Seguridad y me parece que un ministerio en el cual hemos podido coordinar y hemos tenido respuesta efectiva y eso se ha visto en la cantidad de condenas que tenemos muy bien exageradas que el Ministerio de Justicia nos dice bueno ya no tenemos dónde meter más gente y las cárceles ahorita están hacinadas la seguridad ha hecho un buen trabajo hay que tomar en cuenta que el plazo de don Gustavo es un plazo muy corto o sea cuatro años son muy cortos para un plan de seguridad nacional tres años sí, tres años y yo digo siempre algo y lo he dicho al interno de la corte soy un poco crítico también de nosotros mismos hubo una resolución del Tribunal de Apelación de Segundo Circuito Judicial que legalizó el microtráfico en Costa Rica porque ¿qué fue lo que dijo esa resolución? antes había una contravención que penaba el consumo de drogas entonces el tribunal dijo no, no se puede penar porque es un problema de la persona es adicta es un problema de salud y entonces no se puede establecer ninguna sanción por eso entonces ¿qué pasa ahorita? digamos ¿cómo han proliferado la venta de drogas en Costa Rica? andan ocho piedras diez piedras entonces cuando la policía las detiene dice no, yo soy consumidor entonces no se le puede hacer nada a la persona y yo digamos planteé esto en la corte y recuerdo que tuve mucha resistencia en su momento don José Manuel Arroyo porque decía tenemos que encontrar una sanción para el consumidor pero no una sanción penal no es una pena no, una medida de seguridad rehabilitación porque si ustedes pasan la noche aquí en San José usted se va a ver cualquier cantidad de adictos y la gente en los barrios eso es lo que reclaman porque la gente dice bueno, sí, está bien están decomisando drogas en las fronteras pero ¿quién me quita el adicto de mi barrio que viene y me roba las matas a la señora de la casa que se mete por los techos que roban la pulpería? entonces es un tema digamos que y coincido con Pablo ahí en ese sentido tenemos que abordarlo desde otra perspectiva porque no estamos abordando el tema del consumidor como un problema de salud pública y como un problema que va a ser también a largo plazo porque esa persona no produce no trabaja no cotiza para un régimen de pensiones entonces y se está multiplicando ¿qué ha pasado? los carteles de droga ahora ya no pagan con dinero porque obviamente como se han restringido un poco las operaciones financieras pagan con droga entonces esa droga la están distribuyendo en el país para recuperar ellos el dinero y ese abordaje no lo estamos viendo si nosotros logramos eliminar el consumo y si logramos rehabilitar muchos de los drogadictos que están en la calle no va a haber esa posibilidad de que ellos estén comprando esa droga si no hay clientes el negocio se cae y esa opción no se ha visto y es una opción que está abierta o sea yo creo sinceramente que debemos de trabajar en temas de que cada persona que se detenga con drogas sea una o dos piedras haya una medida de seguridad como lo tiene Francia como lo tiene Estados Unidos en Estados Unidos se lo tienen con marihuana y va a ir a cárcel y va a una rehabilitación en Costa Rica no hay entonces eso ha facilitado que ellos cada persona que se detiene nadie es vendedor todos son consumidores y no se hacen los exámenes tampoco en el Poder Judicial porque no se abre una causa penal hay un cuestionamiento también en el sentido de que dónde estaba el ministro en las grandes negociaciones que se estaban dando en Colombia por lo que se espera que decía ahora Álvaro Ramos la invasión que vamos a tener no recuerdo ya los datos los apunté por aquí en algún momento de tráfico ya se sabe que Costa Rica es parte de ese puente de tráfico de drogas que podrían pasar mil toneladas más de lo que se van pasando actualmente y que dónde estaba el ministro de seguridad hace una apelación directa en la negociación como así la estuvo con Chile dónde está la visión estratégica del ministro se plantea Pablo Baradona realmente si me lo permite en este caso existe un Consejo Nacional de Seguridad que no es sólo el ministro de seguridad hay una política exterior que Pablo la conoce muy bien en el sentido diplomático en la cual se esbozan en todas estas circunstancias yo no puedo decirle en este momento por qué Costa Rica no estuvo pero no se lo voy a asignar al señor ministro de seguridad realmente el ministro de seguridad tiene una función importante como un eslabón dentro de todo este criterio que usted sí claramente indica de seguridad humana pero si nosotros no vamos a un abordaje integral de la problemática donde precisamente como lo dice don Pablo la policía es que hay retajando el penal tiene que haber todo un entramado interinstitucional y no solamente interinstitucional el punto es por qué no lo hay y planteaba Pablo Barahona si ese entramado lo tiene que encabezar y dirigir el ministro de seguridad no necesariamente no necesariamente el entramado tiene que ser dirigido por el ministro de seguridad el ministro tiene una parte fundamental dentro de esto pero si es una política pública integral de seguridad no cabe ninguna duda pero quién es el encargado y quién es el jefe político en un país este y cualquiera de la política pública en un determinado tema es decir quién es el regente nacional en materia de salud si no el ministerio de salud si no el ministro de salud en este caso la ministra quién es el regente en materia de mujer la ministra la condición de la mujer quién es el que ve las urgencias y que debe detectar los riesgos no solo estar viendo los barrios sino también tener visión internacional porque este no es un problema y no lo hemos dicho en esta mesa hasta ahora no es un problema que se aborda solo desde Costa Rica o nacionalmente la cooperación transfronteriza por ejemplo yo les pregunto está activada y está funcionando al 100% la decisión centroamericana sobre seguridad y hasta dónde hasta dónde la tozudez de la cancillería de la cancillería que ve su agenda internacional pero que no manda en seguridad eso manda el ministro de seguridad cualquiera que sea en cualquier gobierno mi pregunta es si en este ha sido así no no perdón en donde por ejemplo la relación con Nicaragua que se ha mantenido en el congelador con la excusa de los juicios en la Haya digo con la excusa de los juicios en la Haya Chile y Bolivia tienen un pleito mucho más grande por salida al mar no por kilómetros cuadrados y por bloques petroleros en el mar allá bien alejado territorio no por territorio continental después de una guerra digamos le quitó territorio a Bolivia siguen una relación bilateral porque tienen que haber problemas de seguridad problemas de migración porque yo les planteo claro que hay un consejo de seguridad claro que usted puede dispersar la responsabilidad pero hay una jefatura política a la cual se le atribuye principal responsabilidad y aquí no se trata digamos de aseveraciones personales pero si de señalamientos políticos quien es el jefe digamos o los jefes más bien porque es un cuerpo colegiado del dictado de la política judicial de la corte suprema de justicia pueden decir que son veintitantos señores pero ciertamente están ahí para decir finalmente Laura con esto que nosotros sería bueno preguntar si no tenemos ya áreas no gobernadas en Costa Rica que está pasando con la frontera sur-sur que está pasando con las llanuras y el caribe norte-norte en Costa Rica eso es importante que lo vayamos abordando y hay que atribuir responsabilidad perdón y si vamos con la respuesta un instante porque si le puedo responder a nivel de política internacional más bien el señor ministro de seguridad está ejerciendo un liderazgo muy importante en el desarrollo de una coordinación de la respuesta transnacional que hay que dar a un problema transnacional como usted lo indica que es la criminalidad organizada y en este momento tenemos ya negociaciones claramente definidas instrumentos redactados y en negociación para desarrollar un bloque en el sur de Centroamérica integrando a Colombia integrando a Panamá y a Costa Rica y más recientemente se está integrando también Ecuador para lograr poder controlar de una manera organizada ahora ¿quién está dirigiendo esto? sí lo está dirigiendo el ministro de seguridad pero ojo a través de los canales diplomáticos con la cancillería ha sido un trabajo orquestado muy muy de filigrana que usted conoce que en este caso no podemos trabajar con con presupuestos de laxitud a la hora de de hacer negociaciones internacionales pero está haciéndose está funcionando en ese sentido y lo otro Pablo lamentablemente el carácter multidisciplinario de la problemática de seguridad humana excede institucionalmente en Costa Rica al Ministerio de Seguridad absolutamente entonces bueno que es lo que lo que tenemos que tomar en cuenta y usted lo tiene muy claro y creo que es la visión que ha manejado el ministro Mata el problema de la seguridad es un problema multidimensional es un problema que tenemos que coordinar y tiene que haber una política de Estado no necesariamente una política de gobierno y a diferencia de lo que usted nos dice que el gobierno ya debería estar como cerrando números le aseguro porque trabajo precisamente en ese tema que el ministro Mata no está cerrando números el ministro Mata sigue trabajando con una visión de Estado independientemente de que tenga que salir gracias a don Carlos Alvarado de Guadalajara quedó era para dedicar la hora y media pero no tuvimos como 50 minutos muchísimas gracias a Bernadita Marín viceministra a Carlos Alvarado a Pablo Barahona y a Ronald Segura muchas gracias vamos a un corte comercial venimos ser visible en carretera puede marcar la diferencia de noche es fundamental